bueno a todos chicos como podéis ver en el título del vídeo de hoy os voy a enseñar los huevos de pato que ha puesto la pata y no sé si se acordaréis pero hace cosa de un mes un mes y medio yo estuve aquí en este mismo sitio vale enseñando después un poquito el hábitat de los patos y eso y como tenía que ser para que si os quiseis montar un criador de patos en casa lo hicieseis así que eso hice vale hice el vídeo tal y os sabéis que en cuanto la hembra empezase a poner huevos que la hembra es la que está ahí que no alcanzáis a ver ahora porque aún está lejos ahora me acercaré para que lo veáis dije que en cuanto pusiera huevos haría un vídeo y bueno ya ha puesto los huevos los puso hace ya cosa de una semana pero como sabéis los patos no los tengo en mi casa los tengo en casa en mis abuelos y por eso suelo venir pues una vez cada dos meses cosas así y por eso pues tenéis teniendo el avance vale de cómo van los huevos vale fijaros no se lo alcanzáis a ver bien pero ahí está un macho ahí hay otro vale los dos machos y la hembra que está ahora mismo incubando no quiero molestarle demasiado porque puede abandonar el nido vale ahí lo tenéis ahí está intentar bueno me voy a agachar yo para que así lo podáis ver mejor y ahí la tenéis que está ahora mismo incubando lleva ya una semana así que es un mes más o menos son cuatro semanitas así que le quedan tres semanas supongo que en tres semanas en cuanto nazcan aunque yo no estoy aquí intentaré hablar con mis abuelos para que me manden algún vídeo lo puede atraer el canal para que vayáis viendo el avance de los patos de todos modos ya os digo que no voy a conseguir grabar los huevos porque la hembra no sale nunca del nido se está siempre y sólo sale para comer y ya está y obviamente la hembra cuando sale para comer es cuando no hay nadie no hay un peligro cerca y yo ahora mismo soy un peligro para ella así que no puedo acercarme a enseñar los huevos pero bueno ahí la tenéis vale que está incubando y como os comenté lo único que vais a necesitar para criar los patos como os dije pues una casetilla para que ella pueda poner los huevos y en este caso le colocamos una caja bueno se la colocaron mis abuelos una caja como veis es donde ya ha puesto los huevos y una parte delantera porque sin esa parte delantera los huevos podían rodar ya que no sé si se llega a apreciar bien pero está como un poco inclinado así y pueden rodar y podían romperse o algo entonces con esa caja ya no se rompen y además así el nido está como un poco más protegido y un poco más acogedor que eso que siempre viene bien así que bueno chicos esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy ha sido bastante corto pero bueno era únicamente para informaros de que ha puesto huevos y que cuando nazcan pues tendréis vídeo en el canal si puedo así que bueno espero que dejéis un pedazo de like y os suscribáis al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós